Alejandro Gaviria le da coscorrón político a Germán Vargas Lleras. Le hacen fuego a Petro por razones electorales. El ex ministro de Petro y de Santos le lanza una durapulla al ex vicepresidente. Asegura que quiere subirse al cuadrilátero para consolidarse como gran opositor. El llamado que hizo el viernes pasado Gustavo Petro a una asamblea nacional constituyente sigue generando una enorme polémica. Pero uno de los varillazos más duros se fue hacia un lugar inesperado, Germán Vargas Lleras. Lo propinó a modo de coscorrón a Alejandro Gaviria. En un trino el ex ministro se fue en lanza en resta contra el ex vicepresidente. Germán Vargas Lleras quiere subirse al cuadrilátero político a la constituyente para consolidarse como gran opositor. Le hace el juego a Petro por razones electorales no sustantivas. Politiquería de un lado que encuentra su espejo en politiquería del otro. El país poco les importa, escribió. Durante el gobierno de Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras ha sido una de las voces de la oposición más fuertes. Desde su columna en el diario El Tiempo han sido un antagonista en los temas más polémicos y relevantes. Frente a la constituyente Vargas ha sido especialmente duro. A Petro nunca le importó el estado de derecho y así no notificó su propósito de perpetuarse en el poder, aseveró el ex vicepresidente. El trino generó una violenta respuesta del primer mandatario. Quien votó por la redacción fue usted, Germán, no yo. Usted estuvo 16 años en los gobiernos de Uribe y Santos, no yo. ¿Hay adictos al poder? Yo no lo soy. El proceso constituyente está previsto en el estado social de derecho, es su base. La constitución de 1991 dice que el pueblo es la fuente de toda soberanía, dijo. Uno de los mayores miedos de que Gustavo Petro llegara al poder era, de hecho, que buscara ese camino. En efecto, Petro ha reiterado que un solo periodo presidencial no basta para cumplir todas las metas del llamado gobierno del cambio. Y ante la prohibición constitucional, la vía de convocar al constituyente primario deja ver a muchos esa intención floterrada. El presidente, sin embargo, aseguró que ese no es su propósito. No estoy buscando una redacción presidencial. No tengo intención de reelegirme y no me impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido. Así lo he dicho desde siempre. Yo no quisiera volver a ser presidente a partir del 2026. Le aseguró el primer mandatario, Petro, al director del Tiempo, Andrés Lompotes, en una entrevista que publicó este diario Estelux. El presidente dijo que esa no era la razón de su llamado al pueblo y enlistó algunos de los temas a los que la apunta con ese camino. Habló concretamente de la rama judicial. Es fundamental garantizar una justicia imparcial e independiente, lo que implica abordar los decretos, leyes y discusiones relacionadas con vigor y etnos sin sergos ideológicos, sin la influencia de los novistas y clientelistas habituales de los grupos de interés. Reitero mi compromiso de respaldar la independencia de poderes y la autonomía judicial, como dicta la Constitución. Soy un demócrata que aboga por una democracia más profunda y garantista, aunque esto no impide plantear preguntas de abrir un diálogo público sobre ciertas decisiones judiciales, dijo. El martes, Vargas Lleras hizo un apunte que generó muchos comentarios, incluidos el de Gaviria. Apoyemos a la constituyente de Petro, pero no más chantajes, no más amenazas que se convoque y derrotemoslo en su constituyente, escribió textualmente en sus redes sociales.